Chiquita, cierra la puerta Y se te cuelan los cacos El caco es un elemento sumamente habilidoso Y un poquito peligroso Cuando se cuelan pa' dentro Chiquita, cierra la puerta Y se te cuelan los cacos Chiquita, cierra la puerta Y se te cuelan los cacos Si yo fuera un ladroncito Y en tu casa me colara Hasta tu cuarto llegara Para robarte un beso Chiquita, cierra la puerta Y se te cuelan los cacos Chiquita, cierra la puerta Y se te cuelan los cacos Yo te siguiera los pasos Yo te velara tu sueño Para poder ser tu dueño Yo te amarrara con lazo Los cacos Los cacos Ay, me la más dicen que son Cosa buena Los cacos Ay, ese elemento picaron allá Los cacos Y se te cuelan los cacos Locato Locato